Los 5 mejores diseños de varitas de Navidad para decorar tu hogar. He comprado la varita mágica de color plata para mi hija y está encantada. Esta varita con estrella es perfecta para niñas, especialmente para aquellas que quieren disfrazarse de princesa Elsa o Anna. Es un juguete ideal para los juegos de imitación y los accesorios de cosplay. La idea original de regalo de cumpleaños de Navidad ha sido todo un éxito. La calidad es excelente, es resistente y se ve muy bonita. Estoy muy contento con la compra, y la recomiendo para cualquier niña que le gusten los disfraces de carnaval o de Halloween. Acabo de comprar las varitas de hadas de Isister para mi hija y estoy muy contento con la compra. Estas varitas son súper bonitas y están hechas de materiales de calidad. Son ligeras, con lentejuelas brillantes y con una forma linda. Mi hija está encantada con estas varitas, y las usa para jugar a ser una princesa. Las varitas también son perfectas para disfraces y para juegos de rol. Me alegro de haber comprado estas varitas de Isister para mi hija, es un regalo perfecto para la próxima fiesta de cumpleaños. Acabo de comprar la varita de copo de nieve iluminada a lipis para mi hija y está encantada. Es una varita brillante LED de princesa, con luces LED de colores cambiantes que se ven muy bonitas. Tiene una forma ergonómica y es muy ligera, así que mi hija puede usarla con facilidad. Está hecha de materiales de buena calidad y es resistente. Esta varita es perfecta para actividades de actuación, fiestas de Navidad y cumpleaños. Mi hija está encantada con su nuevo juguete y lo disfruta mucho. Es un gran regalo para niños y niñas. Me encantan estas vallas de Acebo Navidad de Zoneyan. Son perfectas para decorar mi árbol de Navidad. Las vallas son muy realistas, con un brillo y una textura suaves. Están hechas de materiales de alta calidad, lo que las hace duraderas. Me gusta que vienen en una variedad de colores, desde el rojo hasta el verde. Son muy fáciles de usar y limpiar. Me gusta que los paquetes contienen 50 piezas para que tenga suficientes para decorar mi árbol. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque decoraciones navideñas. Acabo de comprar las varitas mágicas de Shengo para mis hijas y estoy muy contento con el producto. Están hechas con materiales de buena calidad, con una purpurina brillante y estrellas que hacen que se vean muy bonitas. Las varitas tienen una forma cómoda para sostenerlas y no se sienten pesadas. Las niñas se emocionaron mucho al verlas, y no pueden esperar para usarlas para sus juegos de invitación y fiestas de Navidad. Estoy muy contento de haber comprado estas varitas mágicas para mis hijas, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un juguete divertido y de buena calidad para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.